Hola amigos, otro problemita en invierno, mire, esto se llama, aquí le dicen fluyberglazán o black ice en inglés, nieve negra, en realidad no es negra, es una capa transparente que se hace así en la carretera y eso es lo que hace perder el control a los cañones. Y es tan fuerte que mire, tengo el ventilador a toda, a toda y solo me deja ese espacio para mirar y no quiero parar acá porque me parece peligroso y ya lo he limpiado varias veces y al momentico, 5 minutos vuelve y está así, así que es de tener cuidado. Pero esto es lo que hace perder el control a los cañones acá y a todos los automovilistas cuando ustedes ven que llega y se estrella uno detrás del otro y otro y otro y otro que se estrellan hasta 70. Han habido choques así múltiples, es por eso, eso se hace en la carretera, muchas veces de noche no se nota porque se ve negrito como si la carretera estuviera bien, en buenas condiciones. Así que es de manejar, digamos, lo lejos de todo mundo y tampoco frenar bruscamente. Un abrazo para todos.